En Juan Carlos Santa Cruz, quien es sociólogo de nuestra Universidad de Concepción, para hablar, cierto, de saber cómo de manera sociológica este tipo de hechos puede afectarnos como sociedad, como país, de qué manera nos separa incluso mucho más. Es realmente muy doloroso, muy complejo estar hoy día aquí sentada, conversando de algo que de verdad causa dolor a todo nuestro país. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, bien. Buenos días. Sí, Willy, tú lo comentabas anteriormente con el alcalde, lo que significa esto, las repercusiones mediáticas y el respeto, como lo hemos hablado en otras instancias, de cómo llevamos la noticia. Y por lo mismo también tenemos esta bajada ya desde el ámbito sociológico, porque lo que significa esto para la comunidad, lo que significa para un país, y lo que nos queda también respecto a todo lo que hemos estado viviendo en este último tiempo, Juan Carlos, en torno a la violencia y sobre todo a las instituciones, instituciones que lamentablemente en el último tiempo han estado con baja aprobación de la ciudadanía y que lo que significa también esto, ya no hay respeto, ya no hay respeto ni siquiera por las autoridades, pese a todo lo que significa también en este lugar y todo lo que ha significado la macro zona sur. Bueno, es verdad. Yo creo que tenemos una situación que es compleja, pero es compleja porque, voy a decir que es algo que no es tan evidente, pero el respeto no es algo que se posee, o como la autoridad. La autoridad no es algo que se posee, es algo que se confiere. Claro, uno elige autoridades y uno le dice autoridades a las personas del Estado, que son nuestras autoridades, pero la autoridad en términos sociales es algo que yo le confiero a otra persona, es decir, le doy el poder de hacer tal cosa. Si no se la confiero, no la tiene, para mí. Cuando uno le pierde el respeto a las instituciones, no se confiere mucho poder a las autoridades. Y una de las respuestas que tienen las autoridades es tratar de ejercerlo, quizás, como hace un padre autoritario, de manera un poco más abrupta. Pero la pérdida del respeto es una cuestión que se va fraguando durante muchos años. O sea, el respeto también se gana. Es verdad, hoy día una sociedad fragmentada no le tiene mucho aprecio, quizás, a las instituciones. No sabe muy bien cómo funciona el Estado, no sabe muy bien quiénes cumplen tales o cuáles funciones. O sea, yo lo veo con estudiantes universitarios, que uno esperaría tuviesen más claridad al respecto y no la tienen, no saben cómo funciona el Estado. Le exigen cosas a autoridades que no tienen la competencia para responder, en vez de exigírsela al que sí la tiene. Pero al mismo tiempo, lamentablemente, hemos sido testigos, desde hace muchísimo tiempo, y acá viene el dicho, siempre pagan justos por pecadores, de un Estado que no ha estado a la altura, y de instituciones que se han, han hecho acciones, que les han hecho perder el respeto. Y tiene que ver con la corrupción, y la corrupción la vemos transversalmente en, y no voy a hablar de las microcorrupciones, hablemos de las grandes, desde empresas que compran parlamentarios, hasta de Falcon, los mismos carabineros de las Fuerzas Armadas. Entonces, estamos en una situación extremadamente compleja. Sí, situando también lo que hablaba el alcalde Cristian Peña, con respecto a un posible Estado de excepción, las necesidades que tiene nuestro país hoy día de sentirse seguro, Willy, estamos en pleno contacto, ¿cierto?, con distintas personas que hoy día están formando parte de toda esta investigación que se está dando con respecto a los carabineros. ¿Nos falta seguridad? ¿Deberíamos de justamente detener este Estado de excepción lo antes posible para que nos sigan ocurriendo hechos como este? Yo creo que no tenemos... O va más allá. O sea, el Estado no da al ancho y tenemos políticas y marcos legales que no funcionan. Imagínense que este homicidio nos va por ley antiterrorista. Y ustedes preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué no da? No, 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 no es la mejor figura hoy. Y de ahí vamos a hablar de cómo enfrentar estas bandas organizadas. Y vamos a los cuerpos legislativos y vamos a la reacción, porque somos una sociedad, lamentablemente, sobre reaccionamos. Imagínate tú que la ley Nahín Retamal es ley, pero luego de cuántos homicidios, hubo tres homicidios, entre ellos, el inicio de todo, fue un carabinero acá, en Concepción. Tuvimos tres en menos de un mes. Y recién ahí se apuró la agenda legislativa, se apuraron todos los proyectos de ley que estaban durmiendo en el Congreso. Entonces, mira, ojalá esto como símbolo, como señal, son importantes las señales, pero son importantes las señales y los símbolos cuando llegan a algo concreto. Por ejemplo, viajaron, viajó el presidente Boric y viaja con todos los poderes del Estado a la provincia de Arauco. Se queda el subsecretario del Interior, se queda la ministra de Defensa, María Fernández, se queda en la provincia de Arauco. Ahora, el tema no es quedarse por quedarse. O lanzar grandes cuñas, le decimos nosotros en términos periodísticos, respuestas periodísticas, si no vamos a la médula de esto. El alcalde del EU, presidente de Arauco, si usted lo menciona, necesitamos mayor presencia. Entonces, claro, claro que hay... Esto fue replicado en una serie de portales el día de sábado cuando lo llevamos en este especial de Conéctate. Replicado en la BBC, en la Deutsche Welle, en el ABC, en el país de España. Entonces, este es un tema global. No es tan solo que atañe solo a la provincia de Arauco. Mira con las repercusiones. Ahí tenemos la línea a seguir y la trascendencia de este hecho. Sí, en torno a todo lo que genera también como ciudadanos o comunes y corrientes, veía algunas declaraciones, por ejemplo, de niños, niñas también. ¿Hasta dónde llegamos con este tipo de informaciones? Niños que claramente replican lo que ven en su casa, lo que escuchan. Y lo que pasa también en estos momentos políticos, en torno a puertas de nuevas elecciones, donde hay autoridades o figuras políticas que mencionan hasta la pena de muerte en estos casos. ¿Qué hay respecto a esa delgada línea que cruzamos o no cruzamos? ¿Dónde está el populismo? ¿Dónde está también esos sentidos? Es que uno entiende también que hay rabia. Yo creo que a todos nos afectó de una u otra manera, tengamos o no tengamos familiares en la institución. Como tú señalabas, se le tenga o no se le tenga respeto a la institución. Es algo que afecta como sociedad y que hay que hacerse cargo de esto. Pero ¿dónde está esa delgada línea también de, chuta, esto es populismo, esto es la llama del momento, de esos nerviosismos? Y eso como trae repercusiones también a largo plazo, que lamentablemente todo queda en redes. Tú has estado con hartas cosas que son relevantes. En primer lugar, y coincido contigo, que nosotros lamentablemente tenemos un Estado que es reactivo, una sociedad reactiva. Y eso no es bueno. Al mismo tiempo, yo por ejemplo, creo, yo soy bastante racional en muchas cosas. O sea, trato de mantener la cabeza fría para tomar decisiones. Entiendo que los seres humanos somos emocionales, pero tenemos el uso de la razón. Y cuando tomamos decisiones, tenemos que hacerlo de manera racional, no emocional. O sea, yo ayer venía por la carretera desde el sur, justamente desde la provincia de Arauco, y veía las demostraciones de cariño y respeto de la gente que estaba esperando las carrozas que iban rumbo a Cañet. Y eso me parece que es muy significativo, en el fondo, porque quiere decir que tocó una fibra íntima en la población. Sin embargo, yo creo, por ejemplo, que el Estado de excepción no tiene ningún sentido. No le da muchas más herramientas legales. Entonces, es un gesto que es como tranquilizar al niño, diciéndole, mira, si no va a pasar, no va a pasar nada, no va a pasar nada, o que lo que yo voy a hacer no va a cambiar. Mira, agarra, no sé, tu mantita y todo va a estar bien. Eso está bien para calmar a una población, pero podemos hacer otras cosas para calmar a la población. Pero si queremos resolver un problema, no podemos tomar medidas populistas. Lamentablemente, en fecha electoral, se presta mucho para el aprovechamiento político. Para sacar rédito político, porque es fácil. O sea, la responsabilidad última está en la jefatura. Y la jefatura puede ser, desde el comandante en jefe de carabineros hasta el presidente de la República. Es fácil igual. Es fácil darle, digamos. Y también sabemos, porque eso lo sabemos, que la dotación de carabineros en las regiones y en muchas comunas de las distintas regiones de Chile es insuficiente. Entonces, también hemos visto que hoy día la criminalidad organizada es más violenta que antes y está más presente que antes, y eso inseguriza a la población. Entonces, es fácil recurrir a golpes de efecto que pueden ser muy mediáticos. Incluso la aplicación de la ley antiterrorista. Yo no puedo aplicar la ley antiterrorista si no sé si hay terrorismo detrás. Esto puede ser crimen organizado. Y eso, lamentablemente, o sea, no es lamentablemente, por lo que digamos, es otro tipo de crimen. No es terrorismo. Bueno, ahora, creo que nuestra legislación, le faltan varias cosas a la legislación, quizás. Con usted ser la ley. Pero, en general, al sistema le falta más inteligencia. Es un sistema que los recursos, es como que no supiera dónde ponerlos mejor. Y el trabajo de inteligencia es débil. Mira, dentro de lo mismo. Si hay algo tan simple como que las medidas que usted lee no logran ser, no logran cumplirse. Entonces, claro, y el estado de excepción. ¿Cómo lo hacemos? Está el estado de excepción. Pero eso es que las policías no las tenemos dotadas, no tenemos los contingentes suficientes. ¿Cómo las aplicamos? ¿Con qué? Entonces, no tenemos el panorama que es el ideal. ¿Lo planteaba el presidente de Arauco 7, que conoce la zona? Rebella el derecho. Sí. ¿Qué pasa también con la institución de Carabineros? ¿Por qué están tan desacreditadas? ¿Por qué sentimos esta crisis también? Pero, por otro lado, vemos esta dicotomía de tanta gente también apoyando una situación tan horrible como la que vivimos este fin de semana. ¿Qué pasa efectivamente? Porque por un lado criticamos, por un lado la rechazamos, pero por otro lado está todo un gran porcentaje del país sufriendo la pérdida de estos tres carabineros. A ver, yo creo que en las sociedades contemporáneas las policías, y ahí voy a usar la palabra desafortunada, desafortunadamente son necesarias. ¿Por qué? Porque los seres humanos necesitamos seguridad. Y el estado genera una institución que nos otorga seguridad. Y en ese sentido, para buena parte de la población, la presencia de carabineros nos tranquiliza. Y es... Luego las sociedades son diversas. Entonces puede haber parte de la sociedad que se conmueve mucho con algo. Ahora, una persona puede criticar y conmoverse al mismo tiempo. Claro. O sea, yo creo que el asesinato es atroz. Y uno puede... Es injustificado y es atroz. Y la forma es terrible, además. Lo que no me impide que yo pueda criticar la institución de carabineros por lo que hace. Porque, como dices tú, esto de las líneas delgadas. Hay líneas que, yo creo que los seres humanos no debiésemos transar. A la gente no se le mata. Punto. Esa es una línea. Por ende, la pena de muerte no puede estar en un estado moderno. Porque uno no mata a sus ciudadanos. Independiente de quien sea. Yo puedo odiar al que quiera, pero no transgredo esa línea. Por lo que avanzamos como sociedad también. Exacto. Entonces, hay que tratar de construir desde esos mínimos. Hay esas líneas que no se traspasan. Claro. Y que, como sociedad, no tenemos que traspasar. Y la tentación de traspasarla en algunos momentos es peligrosa. Ahora, yo creo que le falta modernizarse a Carabineros. Yo creo que nosotros tenemos una policía militarizada, fundada hace casi 100 años, por el general Carlos Ibáñez del Campo, hace muchísimo tiempo atrás. Que no se ha ido actualizando de la mejor forma, por distintas razones. Carabineros lo tienen muchos, muchos expertos en seguridad. Carabineros lo tienen más claro que nosotros, incluso. Se necesitan reformas. Y también, estas prácticas que han habido, que las hemos visto abundantemente, por ejemplo, de corrupción al interior de la institución, hay que hacer una ingeniería un poco más grande. Porque no es fácil sacar, por ejemplo, la corrupción de una institución. Porque hay prácticas que se van quedando en el tiempo. También es una cultura la corrupción. Es una forma de entender ciertas cosas. Entonces, es normal, o sea, es común que los cuerpos se protegen entre sí. Así como la Iglesia Católica protegía a los curas, aún sabiendo que era aberrante lo que hacían con niños, acá, aunque la mayoría de los carabineros sean honestos, igual van a proteger a los suyos. A la institución, obviamente. Porque así entienden que están protegiendo a la institución. Entonces, ahí hay cosas que hay que ir modernizando y avanzando. Y ser, creo yo, o sea, yo en eso soy súper, lo trato de aplicar conmigo en primer lugar. Pero creo que las sociedades avanzan cuando son así. Uno tiene que exigirle mucho más a los propios que a los ajenos. O sea, yo como adentro de una institución le exigiría mucha más probidad a los míos. Más que protegerlos. Ahora, le daría la protección legal necesaria. O sea, no lo voy a mandar al escarno público, ninguna de esas cosas. Pero sería muchísimo más implacable al interior. Porque necesito un cuerpo al que yo pueda confiar. Algo que tú señalabas, Denante, que lo vea hasta con los mismos estudiantes universitarios. Esa distinción entre Estado-Gobierno, quién toma las decisiones, quién avanza, a quién criticamos. Acá es como a quién le pasamos la cuenta. Y dentro de todo lo que hay en estos momentos de emociones, de tristeza, de rabia, se nos van confundiendo un poquito estas cosas. O se nos confunden de siempre, en realidad. ¿Qué hay ahí también con esos sentidos? Hay una razón. O sea, es verdad que en general la población, o sea, yo lo veo en mi estudiante, pero en realidad se ve mucho. Incluso lo veo en parlamentario, y eso es más grave. Se confunde el Estado con el gobierno. Muchas cosas son de Estado y nosotros creemos que son de gobierno. ¿El gobierno me dio la casa? No, señora, usted no le dio la casa al gobierno. Se la dio el Estado. Si es que se la diera, digamos, el subsidio. No se lo da el gobierno, se lo da el Estado. A menos que pueden haber excepciones, pero hay diferencias. El gobierno administra un Estado. Y el Estado tiene varios poderes. El gobierno no puede meterse en los otros poderes. No puede meterse en el poder judicial, no puede meterse en el poder legislativo, etc. Y además que hay más de un gobierno. Existen los gobiernos locales, por ejemplo. Y el Estado tampoco, o sea, el gobierno central tampoco se puede meter al interior de los gobiernos locales. Pero son parte del Estado. Carabineros es parte del Estado. Entonces, al asesinar a tres carabineros, nosotros estamos asesinando. Estamos haciendo un ataque, digamos, a una institución del Estado. Y por eso también genera el impacto que genera. Por eso tienen leyes que los protegen más que a nosotros. No solo porque hacen una actividad peligrosa, que es peligrosa claramente. Sino porque además son representantes del Estado. Tienen una... O sea, tienen una misión muy difícil, peligrosa. Pero además, nosotros les damos el monopolio del uso de la fuerza. Entonces, tienen condiciones que nadie más tiene. Tienen como privilegios que nadie más tiene. Pero ofretan un trabajo que nadie más tiene. Y representan al Estado de Chile. Entonces, de alguna manera... Yo siento que mucha gente cuando ve a la institución de carabineros... Y además que trata de sacar lo que comúnmente uno conoce como las manzanas podrías. Ve también al Estado, a Chile. Entonces, es como una representación... Y por eso, ayer salían con banderas de Chile. No con banderas de carabineros. Bueno, nadie tiene quizás de carabineros. Pero, porque yo creo que quizás uno lo tiene tan consciente, eso. Ahora, hay una explicación por la cual pasa eso. Es que tenemos un Estado muy centralizado. El Estado chileno es tan centralizado... Que nosotros... Y el Presidente de la República tiene tanto... Es extraña la figura, pero tiene mucho poder de decisión. Pero también está medio atado de manos varias cosas. Tiene muchísimo... Y mucho poder se concentra en la moneda. Entonces, nosotros... Es normal que se confundan. Y, piensa que el Presidente de la República, hasta hace muy poco, elegía a las autoridades regionales. Bueno, todavía elige a todos los seremis, elige a todos los gobernadores. O sea, a los delegados presidenciales. Antiguamente a los gobernadores y a los intendentes. Toman muchas decisiones en todo Chile. Y tenemos estas dualidades de gobernadores, delegados. Que en cada zona, si hacemos casi un mapa... Dejos de consensuar temáticas, proyectos, líneas de trabajo... Trabajan de forma paralela. Entonces, ahí llegamos al punto bien importante. Que es como... Que no se logra, precisamente, en cómo está diseñado nuestro Estado. Es la falta de focalización para solucionar nuestras problemáticas. Son la persona. Porque son muy distintas al ámbito rural de la provincia de Arauco... Al ámbito rural de la zona norte de nuestro país. Y ahí tenemos esa... Esa problemática. Mira, consulta. ¿Qué punto de inflexión marca esto? Esto en particular. Es difícil de saber, ¿eh? Pero... Mira, yo ayer estaba escuchando varias declaraciones de colegas de otros canales. De otras coberturas. De lo que significó el asesinato de Jaime Guzmán. Lo que pasó en la provincia de Arauco con un ataque que hubo un fiscal, Mario Elgueta, en el sector de Puerto Choque. Que hubo terminado casi de la misma forma de cómo terminó, lamentablemente, esto. ¿Qué marca esto? Es difícil de establecer. Yo creo que debería marcar... A ver... Lo que pasa es que tantas veces hemos dicho la misma frase. Porque han sucedido muchas cosas de distintas naturalezas que nosotros esperamos que sea un punto de inflexión. No lo son. Pero pareciera que no aprendemos mucho. Porque... Pero yo creo que lo que va a marcar es un... Como una profundización de las medidas que apuntan, entre comillas, a la seguridad. Sean estas efectivas o no. Pero las reales medidas, como tú bien dices. No las medidas de parche que tú dices. Puede ayudar a que la gente por un ratito se tranquila, pero luego vamos a volver a lo mismo. Entonces, ¿cuáles podrían ser quizás esas medidas más de raíz que puedan hacer... Lo que pasa es que... Y que Arauco tenga ese poder también de sentirse más seguro. Y no solamente nosotros, sino que ellos como institución. Bueno, eso lo que tú dices es clave. Porque en el fondo, nosotros... La temática de la seguridad es muy compleja. Porque tienes que atacarla en tres niveles al mismo tiempo. Si atacas uno solo, no sirve. Si atacas otro, tampoco sirve. Y nosotros siempre atacamos el mismo. Nosotros tenemos medidas represivas. Porque hay que reprimir el delito. Hay que reprimir la violencia. En prevención, estamos al debe mal. O sea, estamos muy, muy mal. Un ejemplo sencillo. Nosotros, por ejemplo, tomamos... Identificamos una persona que comete un delito con 15 años. Y lo único que se nos ocurre hacer es procesarlo y ojalá meterlo preso. Y después, como es adolescente, no le puedo dar la justicia a un adulto. Es lógico. Ni siquiera me preocupo de tutelar los derechos de los niños respecto a esa persona. O sea, ya lo transformé en delincuente y fuera. Ya. No hago mucho más que eso. Entonces, lo voy a tomar preso una vez, dos veces, diez veces. Pues va a ser mayor de edad y lo voy a tratar de apresar. Y sería. Nunca ocurrió algo, o muy poco, que de todo... Yo identifico una persona que va a empezar su carrera delictual y trato de cortar esa cadena, por ejemplo. Eso pasa poco. Lo mismo que hablábamos antes de la inteligencia. Para desbaratar, hay una máxima... Yo alguna vez estudié el caso del crimen organizado en Italia, que es bien complejo. Más que incluso que el de acá, porque está muy metido en el mundo político. Y hay una máxima, que es sigue el dinero. No... Es como... Ok, la gente... Evidentemente, el policía tiene que seguir a la persona que cometió el delito. Pero si tú quieres desbaratar el crimen organizado, sigue el dinero. Pero en ese, si llegamos el dinero a la segunda cuadra, ya nos olvidamos. Porque requiere un trabajo de inteligencia muy profundo. Y ahí es donde se corre el riesgo más grande. Que es darse cuenta que ese dinero está en lugares donde no debería estar. Las medidas... Por ejemplo, llamar al ejército. Se ha pedido... De hecho, está el ejército ahí. Donde ocurrió el hecho, ya está el ejército. Hay lugares en que se ha hecho. Pero mucho más. O sea, mandamos al ejército a las fuerzas armadas a combatir el delito. México y Colombia. Veamos mi día cómo les fue. Tenemos unidades enteras del ejército que se transformaron en bandas de narcos. Porque se gana mucho más. Es peligroso meter... Apagar un incendio con bencena. Siempre. Ahora, ¿cuál es la clave? La clave es... Están estos límites, estos mínimos. Nunca perder de vista el Estado de Derecho. Nunca perder de vista los derechos humanos. Nunca perder de vista una serie de cosas. Que un adolescente podrá ser muy delincuente, pero es un niño todavía. Hay una serie de cosas que uno no debería perder. Tampoco que si una persona comete un crimen atroz, tiene que pagar con todo el peso de la ley. Que las investigaciones... Que las medidas cautelares se tienen que cumplir. O sea, si yo tengo una orden de alejamiento. No se cumplen incluso en, por ejemplo, violencia contra las mujeres. Una persona tiene una orden de alejamiento, nadie la... Y después uno se entera que el femicida tenía orden de alejamiento. Ya. Eso, personas que tienen que firmar, no firman, no se les persigue y después no están metidos en la cárcel. Hay una serie de cosas que nosotros podríamos hacer que no estamos haciendo. Pero en el fondo tienes que avanzar en las tres. Prevención, persecución del delito o represión e inteligencia. Investigación. Y acá es algo que puede llevarse hasta el largo cotidiano con los papás, con los hijos. Tiene que ver porque el papá, la autoridad, no está ahí fiscalizando. O porque el hijo ya le da lo mismo. Y sabéis que si mi papá no me va a revisar, no voy a firmar. O sea, da lo mismo, si voy a ir a lo que tú señalabas con los femicidios. Nos hemos enterado de varios casos de acá, incluso en nuestra región, que claro, tenían orden de alejamiento porque ya no hay temor a eso. Porque finalmente si hago el desacato, ¿qué me va a pasar? O sea, porque no tiene consecuencia. Hay dos cosas que se mezclan. Por un lado, que yo, esta sí creo que es la más difícil de resolver. Cuando uno tiene una sociedad relativamente cohesionada, este tipo de cosas es muy raro que ocurran. Y es más fácil además reaccionar cuando ocurren y se produce el punto de inflexión que dice tú. Pues tenemos sociedades que están organizadas, cohesionadas. La sociedad chilena está fragmentada, no está cohesionada. Y se viene fragmentando desde hace muchísimo tiempo. Entonces, en general, nosotros vivimos preocupados de nuestra vida privada, de nuestros amigos, de nuestras familias. No de la comunidad. En algunos lugares, claro, hay juntas de vecinos y está súper bien. Pero la mayoría de la gente no está muy preocupada, no tiene conciencia de la ciudad, no tiene conciencia de los barrios en los que vive. Claro, no ve cositas pequeñas como le da lo mismo ensuciar la ciudad. Total, viene otra persona, tendrá que hacerse cargo. Me rasco las pulgas yo solito nomás. Cada uno mata a su piojo, como dijeron, en el campo, se rasca las pulgas solos, como tú quieras. Pero eso está muy instalado en la sociedad chilena. Las explicaciones sociológicas son profundas, o sea, son diversas. Algunos le echan la culpa a estas reformas ultraliberales como un dictadura, que en el fondo hizo que esta idea de que nosotros somos empresarios de nuestra fuerza de trabajo y que yo solo con mi trabajo, mi trabajo, mi trabajo, mi trabajo voy a salir y que no dependo del colectivo, en fin. Puede haber mil. El resultado es que está fragmentado ahí. Y sin fragmentación, o sea, con fragmentación social, yo no, mucha gente no siente respeto por las instituciones. Porque además siente que las instituciones tampoco las respetan a él. Porque le han fallado. Porque le han fallado. Ahí estamos hablando, yo creo, del punto crucial que tiene relación con este tema. Esta fragmentación social que finalmente hace que no tengamos respeto por nada más que por lo nuestro, finalmente. Entonces... Bueno, hay que cambiarlo. Y hay que tratar de cambiarlo. Y ese cambio es cultural. Y ese cambio se hace... Con tiempo. Se hace con tiempo. Y es el que tiene de compleja esta situación, o el tema de la seguridad, que nosotros necesitamos que las soluciones se entisten hoy día. Entonces yo tengo que diseñar un plan que tenga soluciones inmediatas, a mediano plazo, a largo plazo. Incluso sabiendo que las a largo plazo puede que no resulten. Bueno, es una conversación que deberíamos de tener para largo, ¿no? Es muy interesante de poder ir abordando. Ya vamos a seguir en nuevos avances también, Willy, para ir reconociendo las informaciones de minuto a minuto con respecto a esta información y otras. Y bueno, siempre es un gusto el poder tener especialistas desde nuestra universidad para ir, obviamente, hablando detalles de cosas que, obviamente, nos calan hondo, sobre todo la muerte de estos tres carabineros. Aquí tenemos informaciones que tienen relación a estos tres carabineros, ¿verdad?, de el país, los homenajes en todo Chile y la intensa búsqueda también de los criminales y el toque de queda en la zona. Sí, lo que tú señalabas es un impacto que también, no solamente a nivel local y nacional, y dentro de lo que nos deja también alguna de las portadas de los medios internacionales, en este caso el país, donde hacen el análisis de lo que pasó este fin de semana, también portadas desde la BBC, hemos estado viendo, así que para tener en consideración también de lo que está pasando acá y cómo repercute a nivel mundial. Ahí está también desde BBC News Mundo y de esta manera también te agradecemos, Juan Carlos, que nos hayas podido acompañar en esta mañana y la invitación siempre extendida cuando lo requeramos nosotros. Muchas gracias. Te estaremos esperando. Y bueno, nosotros junto con usted nos vamos entonces a la primera pausa comercial para seguir con este día lunes donde hablamos de temáticas complejas con relación obviamente a las últimas noticias, pero también la salud es fundamental, la salud masculina en este caso.